Con el objetivo de fortalecer la formación empresarial y así beneficiar a través de capacitaciones a personal de 50 pequeñas y medianas empresas, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador junto a la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID presentaron la tercera edición del programa InnoVexport 2023. Y este programa lo que hace es acompañar, hacerle un traje a la medida al participante y acompañarlo en el proceso de innovación, sea este un proceso de digitalización de procesos internos, de mejora continua. Este programa se ejecutará a nivel nacional y busca incidir en la implementación de una cultura de gestión a través de la innovación. Lo que esperamos es dar un pequeño salto hacia ver la innovación, que es de lo que se trata. A tratar de actualizarnos al nuevo mundo que estamos viviendo. Nos vemos beneficiados porque nos están dando consejos de innovación para crear nuevos productos, además de fortalecernos los lazos entre unas empresas y otras. Por su parte, USAID apoyará de forma técnica cada una de las temáticas que se desarrollarán para que los empresarios puedan crecer y con ello beneficiar a todos los involucrados en sus negocios. Sabemos que esto es algo que va a ayudarles a mejorar, a incrementar, digamos, esa productividad que necesitan y a ser más competitivos. Los participantes recibirán 24 horas de formación empresarial y 36 horas de asistencia técnica personalizada. Este programa se desarrollará durante tres meses, donde el personal de cada una de estas pymes tendrá la oportunidad de conocer cuáles son los retos que enfrenta el sector y también todo en relación a la transformación digital. Desde las instalaciones del Hotel Sheraton Presidente en San Salvador, Javier Ponce, Telenoticias 21. Gracias. 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 Gracias.